Rocío, ¿sí ves ahí? Sí. Si no, igual y te pasas un poquito más adelante, ¿ok? En lo que viene la toma, chica. ¿Seguro que es esa? ¿Mi lista? Ah, sí, cierto, sí, cierto. No sé, bueno, escogí mis canciones, ¿eh? Arriba. Frente. Ahora sí, volumen, please. Arriba, trae el empate. Sube. Arriba, trae el empate. Arriba, trae el empate. Atrás y hacia abajo. Abajo. Vamos, al frente. Al frente. Abaño un poquito, mozo. Al frente. Y los cinco minutos. Cinco más. Al frente. All you know, you know me. All you love is recommend you mix. I'm right, well, I'm at all. Oh, 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 oh. I'm at all, I'm at all, I'm at all. Bien. Está bien. Está bien, está bien. Muy sencillito. Vamos. I'm at all, I'm at all. ¡Gracias! 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 ¡Cinco! 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 ¡Derecha! ¡Dizquierda! ¡Giro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos míos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!